Nada fácil la está pasando Antonio David Flores mientras llega el domingo 21 de marzo, cuando salga al aire la primera emisión de la serie documental que según los entendidos habrá de cambiar toda la historia que se ha contado hasta ahora sobre el conflicto que vive con su ex-mujer Rocío Carrasco. Rocío, contar la verdad para seguir viva. La verdad para seguir viva. La verdad para seguir viva. Rocío Carrasco reniega la paternidad de Antonio David Flores. En esta ocasión, un pequeño pero suculento adelanto de lo que se podrá ver en el documental, ha dejado a todos perplejos, aunque lo mínimo que era de esperarse de parte de Rocío Carrasco era un ataque en estos términos en contra de Antonio David Flores. Un pequeño adelanto de sólo cinco minutos de la entrevista fueron suficientes para que Rocío Carrasco, atatara sin piedad, y con toda la intención de destruir el papel como padre de Antonio David Flores, no es la ausencia, es el porqué de esa ausencia que según Carrasco, está provocada por el que, por desgracia para mí, es su padre. La madre, asestaba con firmeza, asestaba con firmeza y los ojos a punto de llanto la madre de Rocío Flores. Luego no dudó en confesar cómo la ha tratado mucha gente debido a su conflicto familiar y al distanciamiento con sus hijos, muchas veces me han dicho si no te da vergüenza en vez de estar con tus hijos. Me han llamado mala madre por la calle. Rocío Carrasco se califica de ser una «buena madre». Ya desde el jueves la cruda frase «Me han arrancado a mis hijos de cuajo», emitida por Rocío Carrasco, causaba un gran escozor en el colaborador de Sálvame. Ahora con este nuevo ataque de su ex-mujer, de seguro que Antonio David Flores no la estará pasando nada bien. Y es que por si fuera poco, Rocío Carrasco autocalificándose como una «buena madre», ha dejado abierta una interrogante «¿Es Antonio David un buen padre?». Antonio David Flores se encuentra bajo mucha presión ante el estreno del documental pero cuenta con el apoyo de su hija Rocío Flores. Entre tanto, ante la proximidad del estreno de la serie documental «Rocío, contar la verdad para seguir viva», Antonio David Flores ya comienza a sentir la presión y comienza a sentirse acorralado, lo cual ha quedado claro tras su actitud ante las últimas declaraciones de su ex-mujer. Tal como pudo conocerse, el colaborador de Sálvame, tras su llegada a Málaga ya ha comenzado a amenazar con tomar medidas legales en contra de Rocío Carrasco. Por su parte, su hija Rocío Flores ha manifestado sentirte tranquila ante lo que pueda decir su madre en el documental y una vez más le ha demostrado su apoyo irrestricto a Antonio David Flores en lo que podría ser el día del padre más difícil de toda su vida. Gracias por ver el video.